El voto por voto es la consigna de los candidatos a diputados del partido de Salvador de Honduras debido a las múltiples inconsistencias que se han presentado en actas de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Entrevoto. Escuchen, se sienten con nosotros en nuestras oficinas y les vamos a entregar toda esa información así como se la vamos a entregar también a la embajada americana, así también como se la vamos a entregar a Naciones Unidas. Vamos a sacar esto del país, la noticia tiene que ser internacional porque no nos están respetando nuestra elección popular. ¿Cuáles son esas irregularidades? Tenemos un montón de actas manchadas, completamente manchadas. El partido de Salvador de Honduras sale con unos tremendos manchones, inmediatamente eso por oficio se tiene que ir a revisión, no tenemos que estar haciendo una denuncia. Tenemos la sumatoria de actas al final entre actas que se utilizaron y la cantidad de votantes también no coinciden. Tenemos actas donde el partido de Salvador de Honduras sale cero votos por completo. Cuando tenemos en nuestra planilla personas tan reconocidas como la... Los perjudicados aseguran que están exigencias no es por el beneficio personal, sino porque se debe respetar la decisión de quienes ejercieron el sufragio y generar transparencia y credibilidad en el proceso. Así es, no nos sirve el que cuenten las actas, porque las actas están clonadas. Las actas tienen cualquier cantidad de irregularidades. Si usted ve un acta y la compruebe en muchos casos con el sistema, se va a dar cuenta que no hay nada que objetar. Pero estamos viendo votos totalmente inflados y yo hago una denuncia pública donde votamos mi familia, estamos en cero. A la medianoche de hoy se vence el plazo para presentar en forma las impugnaciones, mientras el conteo en el nivel electivo de diputados del Congreso Nacional permanece detenido. En cámaras de Ángel Sevilla para Canal 6, informa Emilia Guillén. Gracias. Gracias.